El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Horacio Antonio Mendoza, señaló que hace falta tener un método de readaptación social en los penales del Estado para que logre una reinserción adecuada en las personas privadas de su libertad en la sociedad. En el cual hicimos algunas observaciones, le planteamos también que es necesario cubrir el tema de readaptación social y reinserción social, pero en el tema de los penales, como bien tú lo sabes, debería ir más allá, para que en el tema de la prevención y la desintoxicación y un programa más amplio para aquellos internos que consumen algún tipo de nervante, droga, y que muchas veces nos enteramos por los medios de comunicación cuando la Secretaría de Seguridad Pública hace las revisiones o está revisando al interior de los penales, se encuentran con que hay dentro de los penales algún tipo de droga. Una prevención y readaptación o reinserción social, pero basado también en que se le quitara aquellos vicios o aquella enfermedad, porque es una enfermedad de carácter social el tema del consumo de algún enervante. Falta eso que tiene que hacer la Secretaría de Seguridad Pública, generar los convenios necesarios con la Secretaría de Salud para que gente especializada en el tema de prevención de consumo de algún enervante pudiera apoyar a los internos. Esto se debe hacer en coordinación con la Secretaría de Salud de Oaxaca, con la finalidad de que dejen a un lado sus adicciones y de esta manera bajar los índices de decomisos de droga dentro del mismo penal, ya que durante las revisiones a las celdas se encuentran drogas de diferentes tipos. Nos falta en el tema de readaptación social, estamos dentro de los nueve penales o más dicho de los penales de Oaxaca de una calificación muy baja, nos falta trabajar en eso. Entendemos que la Secretaría de Seguridad Pública el recurso que recibe es muy poco, no hay recurso económico que también alcance para solventar los problemas de carácter social, es un problema de carácter social el tema de los penales, pero sí podría el Secretario de Seguridad Pública y el gobierno en turno generar acciones que vayan en el tema de cumplir con el principio de la readaptación y reinserción social. Falta al Estado generar esas condiciones, es un derecho humano que les corresponde a ellos en segunda oportunidad de generarles la oportunidad de generar una actividad digna como seres humanos. Falta que la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno actual pues se preocupen sobre ese tema y generen programas que vayan verdaderamente a la reinserción social, que verdaderamente se incorporen a la vida activa y económica del Estado, de los municipios. Dijo que aunque están conscientes de que ningún presupuesto alcanza, sí es necesario trabajar coordinadamente con las dependencias para que se disminuya el ingreso de droga a los penales, pues mientras exista quien consuma, seguirá habiendo este tráfico de enervantes dentro de los penales del Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.